Pues se genera muchísimo residuo, muchísimo plástico con el agua embotellada y pues una forma de ahorrar, por ejemplo nosotros en la web hemos puesto una calculadora entonces ahí puedes calcular los que sois en casa y si vives agua embotellada y te quieres cambiar ¿cuánto te ahorrarías al año? Entonces una familia media de cuatro personas son hasta 600 euros al año ¡Ostras! Es que es una barbaridad Y según la cesta de la compra que dice la OCU, que son 300 euros al mes lo que nos gastamos pues son dos meses gratis de compra en casa, o sea es mucho dinero y luego pues yo también, mi corazón, el ahorro medioambiental, el ahorro en emisiones, el agua o sea es algo que bueno yo creo que en general la gente cada vez está más concienciada se está trabajando mucho, somos una sociedad que nos adaptamos, que evolucionamos, que aprendemos y una forma muy fácil de ahorrar energía, de ahorrar dinero de tal es beber agua del grifo que además abres y sale y calidad cómoda al momento y en tu casa ni vas a comprar ni te expones, ahora con el COVID también salimos menos a comprar, lo pensamos más pues no tienes que salir a comprar o no te tienes que preocupar en tengo que comprar aunque si lo compras online, en fin, son un montón de ventajas las que ofrece beber agua del grifo o utilizar un sistema de filtrado sin derrochar agua y ahorrando emisiones y la huella hídrica que es algo que en Global Omnium nos preocupa mucho gracias gracias